La UCI afirma que por fin pudo ganarle la batalla al tramadol, aquella sustancia que prácticamente enterró todo el año de 2023 del corredor Nairo Quintana y que para la próxima temporada, es decir para el 2024, ningún corredor podrá usar este tipo de sustancias para poder mejorar su rendimiento o como tratamiento pues desde ahora en adelante, esta sustancia se caracteriza por ser una sustancia dopante y que prácticamente podría dejar a cualquier ciclista por fuera de cualquier competición durante 3 o 5 años y esta sería una sanción demasiado fuerte que podría enterrar a todos los deportistas que usan este tipo de sustancias y en una segunda noticia tenemos que hablar claramente de otro tema bastante importante pues en el Jumbo Visma de Jonas Vindegar, tienen muy claro que Primo Roglic va a ser uno de los rivales más fuertes en el Tour de Francia y es que hasta el mismo Jonas Vindegar admite que Roglic podría convertirse en su rival número 1 para el Tour por encima de Tadej Pogacar debido a que el corredor esloveno estaría compitiendo también en el Giro de Italia y sería una incógnita saber cuál va a ser realmente el nivel de Pogacar en el Tour así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad cliquen en el botón unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario ahora sí, vámonos directamente con el primer tema como les venía comentando, pues ya se sabe toda la pelea que ha dado la Unión Ciclística Internacional para tratar de dejar el tramadol, aquella sustancia que sirve como un analgésico por fuera de los corredores o para que los corredores del pelotón internacional estén totalmente limpios de esa sustancia y es que es bastante complicado, pues al parecer la sustancia del tramadol no mejora el rendimiento de los deportistas pero sí tiene algunas cosas secundarias que pueden afectar al pelotón y que puede provocar ciertas cosas que la UCI no está para nada de acuerdo entre ellas, pues se apunta a que gran parte de las caídas del pelotón es decir, de todas esas caídas fuertes que ocurren en un pelotón pues son provocadas por esta sustancia del tramadol debido a que ésta tiene reacciones de somnolencia es decir, los corredores pues en ciertos momentos de la competición podrían tener algún momento donde desfallezcan un poco y por estos motivos es que se producen tantas caídas en el pelotón a esos puntos se refirió directamente la Unión Ciclística Internacional y por eso estaban haciendo absolutamente de todo para dejar por fuera esta sustancia además de eso también dicen que es una sustancia que es altamente adictiva y que después de que algunos de los corredores la usen es bastante complicado tratar de quitársela de su cuerpo tratar de que no la vuelvan a usar y que éste pues se convierte en un problema psicológico para casi todos los corredores del pelotón internacional además de esto pues sabemos que Nairo Quintana cayó en ese limbo donde obviamente lo enterraron vivo en el 2023 y no le dejaron competir absolutamente nada por haber usado esta sustancia pues recordemos que por más que el corredor colombiano trató de defenderse y dejar en claro que él era un corredor que nunca había usado esta sustancia pues la UCI se le vino completamente encima y le demostró con pruebas que sí las había usado y que obviamente aún tenía restos en su organismo que lo delataban por eso mismo el corredor colombiano tuvo un 2023 bastante apagado donde ningún equipo quiso darle la oportunidad sabemos que cumplió con la sanción de la UCI pero luego pues los vetos se vinieron encima y no lo dejaron competir en absolutamente ningún equipo y esto es lo que puede o lo que va a cambiar en 2024 y es que esa sanción corta que cumplió Nairo Quintana debido a que la sustancia pues obviamente era una sustancia que era prohibida más no ilegal pues los corredores cumplieron una multa muy corta y rápidamente podrían volver a integrarse al pelotón internacional para el 2024 la UCI consiguió que obviamente esa sustancia fuera completamente legal que se tratara de una sustancia dopante y que nadie la pueda usar porque ahora si las sanciones se van a alargar a 3 o 5 años para que los deportistas pues obviamente ya vean esta probabilidad de usar esa sustancia como algo muy difícil y como algo que podría prácticamente acabar cualquier carrera deportiva de cualquier corredor desde el año 2019 tan solo 3 corredores han marcado positivos por esta sustancia entre ellos se encuentra Michael Honog en el mundial de 2022 Nairo Quintana en el Tour de Francia de 2022 y Alex Baudín en el Giro de Italia de 2023 estos han sido los 3 corredores que desde 2019 han salido positivos por tramadol además de esto la misma UCI dice que después de un largo trabajo para tratar de dejar por fuera el tramadol del pelotón internacional pues en el año 2019 del 4 al 6% de todo el pelotón internacional usaba este tipo de sustancias pero que ahora para la actualidad tan solo del 0,2 al 0,5% actual del pelotón usa este medicamento por eso mismo es que están a punto de exterminar por completo cualquier uso del tramadol en el pelotón internacional así que allí la UCI acaba de confirmar completamente que el tramadol estará en 0 para el pelotón internacional en el 2024 y ahora sí pasando a una segunda noticia tenemos que hablar de otro tema fundamental y tenemos que tocar el tema del Jumbo Visma de Jonas Vindegar para el 2024 al parecer tienen bastante claro que su rival número 1 no va a ser Tadej Pogacar como todos lo tenemos presentes pues según ellos Pogacar será una gran incógnita para el Tour después del desgaste que pueda tener en el Giro pues no saben cómo va a responder su cuerpo no saben en qué tipo de nivel llegue al Tour de Francia cómo lo vaya a manejar el propio Uwael qué tipo de nivel llegue Pogacar y qué tipo de estrategias vaya a usar para poder hacer un buen Tour de Francia por eso mismo rápidamente se fueron y se enfocaron en Primo Roglic un compañero de equipo que estuvo dentro del Jumbo Visma durante las últimas 8 temporadas y que conocen bastante bien pero que obviamente se ha transformado en su mayor rival ahora para el Tour pues según Jonas Vindegar Primo Roglic tiene demasiados puntos fuertes y va a ser muy complicado tratar de derrotarlo pues este corredor conoce muy bien la carrera y ya ha estado varias veces cerca de ganarla es decir recordemos aquel 2020 donde quedó en segundo lugar detrás de Pogacar en la última etapa de la contrarreloj y donde demostró que era un corredor que podría estar a la altura de cualquiera de los mejores corredores del mundo por eso mismo Jonas Vindegar se refería al propio Primo Roglic de la siguiente manera será algo muy extraño él corrió para este equipo durante 8 años y por eso siempre estuvo allí durante los 5 años que estuve aquí Primo ha estado allí durante tanto tiempo que será un gran cambio para todos de compañero de equipo a uno de los mayores rivales es decir desde arco de compañeros con Primo Roglic a ser Primo Roglic ahora uno de los rivales más duros para ganar el Tour de Francia siempre montábamos juntos cuando estábamos en el mismo lugar siempre me ha ayudado en todo lo que tenía que descubrir y ahora es un oponente eso hace que sea una locura enfrentarse a él más tarde tenemos que acostumbrarnos a eso él sabe que somos buenos pero también conocemos sus puntos fuertes sin embargo tiene tantos que es difícil nombrarlos a todos Primo es un ciclista muy fuerte es bueno en todos los aspectos de la carrera pero sobre todo mentalmente es súper fuerte es un rival muy pero muy duro Primo es realmente muy fuerte un competidor formidable en eso si Primo puede ganar el Tour ya estuvo cerca en 2020 y en un nivel muy pero muy alto tenemos que estar todo lo posible para vencerlo aunque este verano también tenemos que tener cuidado con los otros dos chicos refiriéndose obviamente a Pogacar y a Renko Benepoel que serán otros de los dos rivales más fuertes que van a tener para el próximo Tour de Francia pero sin embargo al Jumbo se le están poniendo las cosas un poco de para arriba con todos estos rivales y lo que sí se asegura es que vamos a tener espectáculo de la más alta calidad el Tour de Francia va a ser una carrera que va a atraer todas las miradas pues los mejores corredores del mundo se apuntaron y ahora tendremos que ver la batalla que van a tener por esta carrera así que mis amigos ahí les dejo las dos noticias del día en la bandeja de comentarios díganmelo ustedes qué piensan al respecto primeramente lo que hizo la UCI con la propia sustancia del tramadol para las próximas temporadas y qué piensan en segundo lugar de lo que ha dicho Jonas Vindegar con respecto a Primo Roglic también ustedes están de acuerdo de que Roglic va a ser mucho más fuerte que Pogacar en el Tour muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en un próximo próximo ¡Oh!